Lo de por detrás tú y yo lo vemos, lo de por detrás tú y yo lo vemos tranquilamente, la vía libre de allí la vemos, tú nos tienes que indicar la del otro lado, ¿vale? ¿Me parece que lo estoy viendo? ¿Está ok? No, vale. Joder, con la puta chica. Marta, ¿ok? Guille, ¿ok? ¿Vía libre? Vale, todo está ok. ¿Cómo lo ves, Eloy? Muy bien. ¿Te acojonó? Con confianza, ya sabes, te das el pasito para atrás cuando... Esto está ok. Y esto está ok, vale. Saltito para atrás y te impulsas, ¿vale? Vale. Vamos allá. Tres, dos, uno, Eloy. ¡Lo he encontrado! ¡No ha tocado! ¡Tres, dos, uno, Eloy! ¡Lo he encontrado! ¡Ahí va, no ha tocado! ¡Tres, dos, uno, Eloy! ¡Lo he encontrado! ¡Ahí va, no ha tocado! ¡Lo he encontrado! ¡Tres, dos, uno, Eloy! ¡Lo he encontrado! ¡Ahí va, no ha tocado! ¡Lo he encontrado! ¡Vale, Eloy! ¿Qué tal, Eloy? ¿Está volado? ¡Va! ¡Vale, estoy bajando la cuerda, Eloy! ¡Atengo la cuerda! ¡Vale, dale! ¡Otra, otra! ¡Ahí es para allá! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vale, Eloy! ¡Vale! 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 ¡Cierto! ¡Vale! 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 ¡No me salieron los volteretas! ¡Vale! ¡Suelta! ¡Vale! 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 el salto, ahora sí. Espectacular. Ah, no, espectacular.